¿Qué es lo que se ha hecho en el momento de River? ¿Cuánto significa haber ganado sabiendo que el próximo de local es nada más y nada menos que el clásico? ¿Cuánto de pesas se sacaron? No sé si pensando que el próximo de local es Boca, sino que más que nada sabiendo que teníamos una mala racha de local, que se nos estaba haciendo difícil, cuesta arriba y ganar de la manera que lo hicimos. Creo que la gente lo disfrutó mucho, nosotros nos sentimos muy cómodos dentro del campo de juego. Más que nada fue por eso, pero también en cierto modo es una tranquilidad para la gente que el próximo partido de local es contra Boca. ¿Te sorprende esto de tanto cambio en el equipo? ¿Te habías parecido ganar un lugar después de aquel partido con Colón donde marcaste un gol, después no te dejó jugar, ahora otra vez titular? Sí, creo que este es un grupo muy competitivo. Somos todos de un nivel muy parejo y creo que eso es lo que le hace a Matías, capaz cambiar el equipo fecha tras fecha, porque uno sabe que donde se relaja tiene un atrás que está igual o en mejor nivel y tenemos que esforzarnos el día a día. Esto de jugar con cuatro centrales cambia mucho el funcionamiento de la defensa? Creo que son planteos distintos que hace Matías, teniendo en cuenta el rival y en la semana lo trabajamos, pero es verdad que por naturalidad tanto Leandro como el Messi son centrales, capaz tirados al sector lateral, que es obvio que van a pasar menos al ataque que un lateral común, como puede ser el Tano o Lucho por derecha, pero creo que nos venimos acomodando bien y con el portal de los partidos nos vamos a ir asentando. ¿Te ha sorprendido esto de haber ganado con tanta amplitud los últimos dos partidos, sobre todo por el nivel que quizá había mostrado River anteriormente? No soy sorprendido, nosotros sabemos el potencial que tenemos, capaz que nos venía costando encontrar el equipo, encontrar el funcionamiento, son dos partidos que los planteamos muy bien, que los ganamos con gran superioridad, pero bueno, ahora cada semana empieza de cero y hay que pensar en Quilmes, ahora tenemos dos semanas para preparar el partido de la mejor manera. ¿Por qué revirtieron una situación que venía muy complicada? Creo que fue un momento duro la semana ante Nacional, en que cada uno ese partido sacó lo último que tenía adentro, lo último que nos quedaba y pudimos sacar el partido adelante, pero creo que siempre dimos el máximo, capaz no se nos venía dando y justo en ese momento aparecimos. ¿Sintieron en algún momento que si no aparecían los resultados peligraba la continuidad de Matías? No sé nosotros de sentirlo, River es un club muy grande y no te voy a mentir, es muy difícil apartarse de todas las cosas que se dicen, y se habló mucho esa semana, se puso en duda Matías, se puso en duda un montón de gente, y creo que era el partido que nosotros teníamos que responder adentro de la cancha, como lo hicimos. ¿El grupo lo habló ese tema? ¿De todo lo que por lo menos giraba alrededor de River? Sí, nosotros somos conscientes de la situación que estamos viviendo y sabíamos que era un partido muy importante, tanto para nosotros como para el cuerpo técnico, pero bueno, supimos revertirlo y sacar lo mejor que teníamos adentro. Después de estos triunfos, ¿qué tabla se comienza a mirar? No, nosotros pensamos partido a partido, hace dos partidos eran muchas críticas que llovían sobre nosotros, y ahora tuvimos la suerte de dos goleadas seguidas, y capaz que muchos dicen que vamos a pelear el título, pero tenemos que pensar en partido a partido y en tratar de dar lo mejor. Pero hace dos partidos estaban en zona de descenso, es distinta la situación. Sí, en la situación que estamos hoy nosotros, ganando dos partidos, subís como subimos en la tabla de los promedios, y perdiendo un partido estás abajo, esto es muy cambiante, hay que ir partido a partido trabajando con tranquilidad. Viene Quilmes, ¿se puede pensar en Quilmes sabiendo que el siguiente es Boca? Sí, sí, creo que nos vamos a equivocar si pensamos en Boca antes que Quilmes. Primero tenemos que preparar el partido de Quilmes, como te decía, tenemos dos semanas largas para trabajar y para dar lo mejor, y después en su momento se verá cuando venga Boca. ¿Te sentís cómodo en ese lugar donde te está tocando jugar? ¿Sentís que hoy ya te ganaste un lugar entre los once? No, yo creo que ninguno tiene un lugar. El ganado de titular hoy por hoy se ve que todos los fines de semana capaz que hay alguien que entra al equipo, un poco sale porque, como te decía, estamos todos en un nivel parejo, pero me siento cómodo, es mi posición natural, el técnico y los colaboradores me dan la confianza para que yo lo haga y sobre todo mis compañeros dentro de la cancha. ¿Este River está para ilusionarse para ser campeón o no se piensa en eso? No, no pensamos en eso. Como te decía, pensamos en ir partido a partido, son muchas las cosas que se hablan cuando ganás un partido o cuando perdés, y tratamos de ir partido a partido para no desviarnos. ¿Como grupo qué meta tienen? Como grupo es dar lo máximo. En el momento que termine el torneo, cada uno estar tranquilo, que se esforzó, y dio lo máximo con el equipo, y ojalá que sea una alegría. Después de un 5 a 0, ¿sorprendieron las declaraciones de David? Supongo que estarás al tanto de esto de que por la familia pensaba quizá en diciembre no continuar en River. ¿Sorprende por todo lo que significa, el emblema que es? Creo que ya es una situación que no pasa por ganar o perder un partido, es una situación personal muy importante para él, que ya es lo deportivo, y creo que es un tema que él tendrá que charlarlo con su familia, en apoyarse a la gente que lo quiere, y cualquiera de los compañeros que hoy por hoy estamos acá compartiendo un plantel con él, y en su momento será que es lo mejor. ¿El grupo va a hacer fuerza para que siga un poquito más? Nosotros queremos lo mejor para él, ojalá Dios quiera, sea que esté estando con nosotros acá, porque nos aporta mucho, tanto dentro como fuera de la cancha. Pero como te decía, lo charlará él, y el que decide es él. Gracias, Germán.